Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, lunes 7 de noviembre. A casi seis meses de buscar a su hijo, María Carmela fue asesinada a balazos ayer en el municipio de Abasolo, en la región sur de Guanajuato. Fue atacada por dos sujetos que llegaron a su domicilio en la colonia centro. En León, un 65% de los trabajadores ganan por debajo de los 5 mil pesos. En la conferencia Radiografía de la Pobreza en León, se señaló que el 75% de los jefes de una familia leonesa tienen ingresos como asalariado. Unidos como una sola, miles de almas congregadas anoche en torno al Santo Rosario viviente, clamaron a Dios por la paz. Y el pastor de la Arquidiocesis Leonesa, en su exhorto a la Grey, advirtió que la paz está rota. Del 12 de diciembre al 6 de enero en Guanajuato, se activa cada año el programa Bienvenido Paisano, en el que se espera el regreso de 100.000 guanajuatenses, según información de la Secretaría de Detención al Migrante. Manténgase informado y consultando nuestras redes sociales y página web, envíennos sus reportes o quejan ciudadanos a nuestro WhatsApp. Pase una buena noche.